Hace dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega asaltó y saqueó la redacción de Confidencial y esta semana sin contar con una orden judicial. Un día después, el atropeo continuó con la ocupación permanente de nuestra redacción por elementos armados de la policía que ahí se mantienen desde hace 24 meses. El asalto y la ocupación ilegal de Confidencial representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, derechos que están tutelados en la constitución política. Y desde enero del año pasado, el gobierno impuso una censura de facto en contra de Canal 12 100% Noticias y la televisión por cable para impedir la difusión de Esta Semana, Esta Noche y otros programas televisivos independientes, violando así el derecho a la libertad de difusión de información. Esta sucesión de actos de fuerza no solamente lesionan nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afectan a todos los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisa ni restricción. A pesar de esta brutal coerción, nunca hemos dejado de informar un solo minuto y hemos recurrido a las plataformas de las redes sociales para derrotar la censura con el respaldo de nuestra audiencia. Nuestra redacción hoy sigue ocupada por la policía, pero en realidad se mantiene en las mentes y los corazones de nuestros reporteros y en la determinación de no someternos a la censura y la autocensura y de no ceder en nuestro compromiso con la verdad. Hemos agotado todos los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia a través de tres recursos de amparo que fueron admitidos desde inicio de 2019 para que ordene la suspensión de la ocupación, pero la Corte ha violado sus propios plazos de ley sin emitir un fallo para impartir justicia. Como jefe supremo de la policía, Daniel Ortega nunca se ha atrevido a brindar una explicación sobre por qué ordenó cerrar un medio de comunicación por la fuerza. El que sí intentó justificar el crimen es el jefe de la policía Francisco Díaz emitiendo una especie de mea culpa oficial. En un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019, el primer comisionado Díaz prácticamente admite que no tenía ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación, Invermedia, Confidencial y Promedia esta semana. El comisionado alega que en diciembre de 2018, la policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que fue despojada de su prisionería jurídica el 12 de diciembre de 2018. Pero lo que hizo la policía no fue intervenir la ONG 5, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal, una consultoría de servicios ambientales que están inscritas en el registro mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada ONG. Bastaría esta confesión de parte para que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la policía la suspensión de la ocupación y la devolución de los bienes incautados y para que el Estado restituya las libertades y asuma su responsabilidad en la reparación de los daños causados. Pero bajo la dictadura Ortega Murillo no hay justicia y los magistrados se limitan a ejecutar las órdenes políticas que emanan del poder autoritario. Por ello, al agotarse todos los medios para obtener justicia en Nicaragua, hemos recurrido a través de la Fundación Raza e Igualdad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en una petición por la violación a los derechos consignados en la Convención Americana en prejuicio de 39 periodistas y trabajadores de Confidencial y esta semana La Costeñísima, 100% Noticias y Radio Darío. Y si se confirma la negativa de la Corte Suprema, la demanda contra el Estado de Nicaragua será finalmente llevada ante la Corte Interamericana de Justicia. Y tengo la convicción de que más temprano que tarde la justicia prevalecerá para todas las víctimas de la represión, incluidos los periodistas independientes. A dos años del asalto de Confidencial, seguimos demandando la suspensión del Estado Policial, la liberación de todos los presos políticos y el cese de la censura y la persecución contra el periodismo independiente. A pesar de la ocupación física de nuestra redacción, nunca pudieron callarnos, ni podrán impedir con la nueva ley Mordaza que sigamos fiscalizando el poder e investigando y denunciando la corrupción. Hace un año regresamos del exilio para seguir contando la gran historia de nuestro tiempo, que es cómo se cambia una dictadura sangrienta por medios políticos pacíficos, una historia de dolor y esperanza que protagoniza la nueva mayoría azul y blanco en Nicaragua. Y aquí estamos haciendo periodismo para poner un grano de arena en esta cruzada nacional por la verdad, la democracia y la justicia social, para que Nicaragua vuelva a ser república.